Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y aquí les traigo un nuevo video sobre lo que está pasando en Pokémon GO. Como ya saben, en estos días se está hablando mucho sobre las actualizaciones de Pokémon, los nuevos Pokémon y otras cosas más. Hoy quisiera compartir con ustedes de una forma rápida algunas cosas que estoy seguro les van a interesar, así que quédense hasta el final del video. Lo primero de lo que quiero hablarles es sobre la filtración de un documento en el que se relaciona a Pokémon GO y a la franquicia de cafeterías de Starbucks. Si eres amante del café de Pokémon GO y vives en Estados Unidos, porque cabe resaltar que esto es solo para las personas que viven en esta parte del mundo, esta noticia estoy seguro que te va a gustar. En este documento filtrado, una de las cosas que mencionan es que cuando los entrenadores entren a un local de Starbucks, desbloquearán la bebida de Pokémon y podrán pedirlo en el establecimiento. Obviamente tendrán que pagar por él. También se menciona que hoy 8 de diciembre había una actualización programada, aunque no sé de qué se trata porque hasta el momento no hay nada, pero creo que se referían a la actualización que nos apareció el día de ayer al mediodía más o menos, ahora peruana. Así que ya no creo que salga nada más. Otro tema del que les quería hablar es sobre la actualización que se nos viene el día 12 de diciembre. Mediante la cuenta de Pokémon en Twitter y Facebook, anunciaron que este 12 de diciembre se nos viene una actualización en la cual tendremos nuevos Pokémon, pero no nos dicen a qué nuevos Pokémon se refieren. Muchos creen que podría ser la segunda generación de Pokémon, entre los cuales tenemos a Chikorita, Cyndaquil, Pichu, Tokepi, por mencionar a los más conocidos. Pero también tenemos otra posibilidad. Esta sería de que en la actualización podríamos por fin tener en el juego a las aves legendarias. Pero como lo publicaron en la página de Facebook Pokémon Go News, a esto los encontraríamos mediante la búsqueda de unas plumas que luego nos servirían para ir a un gimnasio, combatir y finalmente tener la oportunidad de capturar a la ave legendaria. Pero como ya les digo, no nos dijeron a qué se referían, nos dieron más información, así que nos quedan solo dos opciones. Esperar a que llegue y la otra dirigirnos a esta página que siempre que sale una actualización ellos se encargan de descifrar la APK del juego y esta vez no ha sido la excepción. Claro, tengo que resaltar que esta página la encontré gracias al canal de YouTube Paranoias Gamer. Pero bueno, al revisar la build de estos genios me encontré con estas novedades. Les voy a dejar en la descripción el link de esta página para que cuando quieran entren a revisarla, dejan muy buena información. Así que bueno, empecemos. Punto 1. Se agregaron los sonidos de los 100 nuevos Pokémon. Esto en referencia a la segunda generación, o sea, ya está el código y los sonidos en el juego. Ya está casi todo listo para que aparezca la nueva generación, solo faltaría algo de lo que les hablaré más adelante. Punto 2. Ahora los Pokémon tendrán género, es decir, masculino y femenino. O sea, podrán tener crías. Esto quiere decir que podremos tener las pre-evoluciones como es el caso de Pikachu que tiene como pre-evolución a Pichu. Punto 3. Ingresaron los Pokémon Shiny. Los Shiny son los Pokémon exactamente iguales a los normales, solo que estos son brillantes y de otros colores. Es por eso que son extremadamente raros y muchas personas los buscan. Punto 4. Podremos hacer más personalizaciones en el avatar. Esto se refiere al pelo, camisa, pantalón, gorra, etc. Pero posiblemente para que el avatar nuevo esté disponible para nosotros, tendremos que desbloquearlo subiendo de nivel o incluso tendremos que comprar con algunas Pokémon. Eso lo veremos más adelante cuando activen esta opción en el juego. Punto 5. Nos indica que hay una nueva posición del compañero Pokémon. Esta posición la denominan Baby, pero no hay ninguna otra referencia con respecto a esto. Punto 6. Nos dicen que hay nuevo sponsor. Esto la verdad que no lo entendí muy bien, pero me imagino que se refiere a que habrán nuevas Poképaradas en algunos locales comerciales. Punto 7. Al parecer aparecerán más imágenes de Pokémon en cada Poképarada. Esto solo para las ciudades donde está disponible la estación de búsqueda en donde tú entras al radar y te dice, seleccionas al Pokémon y te dice en qué Poképarada está. Entonces esto pasa en algunas ciudades como San Francisco, me parece que en Nueva York también está funcionando, y en Sidney. De a pocos ya lo están implementando en todo el mundo. Punto 8. Los Pokémon tendrán trajes. El primer traje aparece con el nombre de Holiday. Posiblemente se refieren a los trajes para un próximo evento navideño o algo así. Y bueno, como se habrán dado cuenta, hay algo relativamente importante que está faltando. No hay nuevos movimientos, es decir, que es posible que aún no salgan los 100 nuevos Pokémon. Porque como les dije antes, ya está todo. Solo faltan los movimientos nuevos, o tan solo que le asignen los movimientos de los Pokémon que ya están, que son la primera generación. Pero bueno, habría que esperar. Esto es una posibilidad. Y para no hacer más largo el video, quiero terminar hablando de la actualización que salió el día de ayer, 7 de diciembre. Aunque esperábamos más, lastimosamente esta actualización solo agregó algunos cambios que relativamente a la hora de jugar no influyen mucho. Con esto me refiero a los cambios que ya podemos ver en el juego, que solo son 4. Porque lo que les había mencionado antes, como son los Pokémon Shiny, los trajes, los sonidos... Todo eso son cosas que han implementado en el código, pero que todavía no lo estamos viendo. Así que esperemos que todas estas cosas que han implementado dentro del código, las podamos ver el día 12. El primero de estos cambios dice, tú podrás transferir múltiples Pokémon de una vez al profesor Willow, pulsando y manteniendo pulsado sobre un Pokémon. Esto funciona así, cuando uno antes quería transferir a un Pokémon, lo que hacía era entrar al Pokémon, le dábamos Tab aquí y le damos en Transferir. Teníamos que solo uno por uno hiciera muchos Pokémon, nos tomaba bastante tiempo. Ahora no, ahora lo que tenemos que hacer es, mantenemos pulsado sobre el Pokémon por unos segundos y una vez que sale, se marca, ya podemos seleccionar a otros Pokémon. Claro, no podemos marcar a los Pokémon que están marcados como favoritos, ni a tu compañero Pokémon. Después podemos marcar a cualquiera, le damos aquí donde dice Transferir y luego le damos Sí y se transfieren todos los Pokémon que hemos marcado. El segundo cambio es el siguiente. Se han añadido íconos del tipo de Pokémon al aproximarse a una batalla de un gimnasio y a la pantalla de batalla. Es decir, cuando entremos a un gimnasio para pelear, el Pokémon que está en ese gimnasio aparece y aquí al costado abajo donde dice PC nos está apareciendo el ícono del tipo de Pokémon que es. Al igual que cuando vamos a seleccionar los Pokémon con lo que nosotros vamos a pelear, nos aparecen los íconos de qué tipo de Pokémon es. E igual cuando entramos a la hora de pelear, aparecen los dos Pokémon, aparecen sus nombres en la parte de arriba y acá en esta parte de aquí nos aparecen los íconos de qué tipo de Pokémon son los que se están enfrentando. Esto en realidad, como les dije, a la hora de jugar no ayuda mucho, pero para las personas que no sepan los tipos de Pokémon, sí, sí puede que les sirvan. A los que ya llevamos algún tiempo siguiendo la serie y el juego, ya sabemos en su gran mayoría qué tipo de Pokémon son. El tercer cambio dice lo siguiente. Se ha añadido la suma total de caramelos conseguidos por el compañero Pokémon a la pantalla de información de tu compañero. Esto lo vamos a ver aquí, podemos verlo y ya, no es la gran cosa. Y el cuarto y último cambio que podemos ver en esta actualización es esto. Se ha añadido los kilómetros totales que ha caminado tu compañero a la pantalla de información de cada Pokémon que haya sido tu compañero. Esto como lo vemos aquí, acá nos indica el total que ha caminado este compañero Pokémon, lo que va caminando actualmente, lo que le falta para que le den su caramelo y lo que va caminando desde que lo hemos puesto como compañero. Aquí en realidad a mí no me aparece en cero porque recién acabo de cambiar de compañero Pokémon, así que no me aparece más información. Y bueno, como les dije, esto a la hora de jugar no influye mucho en realidad. Esperemos que el 12 de diciembre lleguen los cambios que todos los seguidores de Pokémon, tanto de la serie como de los juegos, estamos esperando. Así que nada, eso fue todo por hoy amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y dale click en la campana para que sepas cada vez que subo un video nuevo. Escríbeme en los comentarios que más quisieras ver en el canal, síguenos en Facebook, en la descripción dejaré el enlace de nuestra página. Y nada, nos vemos en un próximo video y chau.